muy bien chicos hemos regresado de de vacaciones y vamos a entrar a una nueva novelita bueno la primera novela hemos leído muchos cuentos y ahora vamos a ver una novelita la novelita es viaje al centro de la tierra de Julio Verne ¿No? Se te dejó me parece hasta el capítulo número cuatro ¿No? A quinto de secundaria eh le mandé un librito y les dije que leyeran las primeras cuarenta páginas a ti te he dejado solamente me parece que unas veinte y quince ¿No? Más o menos eh así que vamos a esperar tu comentario ¿No? Vamos a manejar el mismo sistema de siempre alumno que habla su noto alumno que no habla se lo deja así vacío con un cero siete que es la nota mínima que ha establecido el colegio eh los que me han traído el librito también ya saben su nota así que vamos a escucharlos y vamos a hacer los comentarios ahora escuchen bien por niveles es decir vamos a hacer nivel de lectura literal nivel inferencial y nivel crítico ¿Verdad? Primero vamos por el primer nivel de lectura que es el literal o sea ¿Quién es el narrador? ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Dónde ocurre todo? ¿No? ¿Qué busca? Etcétera. O sea lo que te está diciendo el libro textualmente ¿No? Ese es el nivel literal y ojo siempre siempre los comentarios escuchen bien siempre los comentarios amiguita Dayanita los comentarios ¿De qué se acompañan siempre? ¿Con las partes del libro? Muy bien con las partes del libro es decir citando siempre citando por favor ¿Ya? Una cita una cita y todo perfecto a ver vamos a empezar ¿Ya? Vamos a empezar los escucho ¿Alguien quiere comentarnos el nivel literal? Que es el más facilito ¿No? El nivel de uno del cuentito perdón de la novela Viajé al centro de la tierra ¿Quién quiere empezar? ¿El narrador protagonista? Ya muy bien es una primero antes de ir con los comentarios y todo esto y dígame ¿Se te está cayendo el libro de las manos? ¿Cómo es eso? Es una metáfora que usamos a veces en los que leemos para decir que un libro está malo ¿No? Porque libros que nos enganchan a la primera como hay libros que no nos gusta o hay libros que de a pocos ¿No? De a pocos. Se va a poner más interesante después. Se va a poner más interesante después. Bien por ahí Dayanita nos dice ¿Qué tipo de narradores? Protagonista. Narrador protagonista. A ver ¿Nos podría demostrar eso en una página Dayanita? Ah, recién comenzando dice, me gustaría decirte que voy a hacer un viaje maravilloso y que estoy encantado, pero no es así. Ah, muy bien. Muy bien, se nota que él mismo está contando la historia ¿No es cierto? Hasta el momento, quién sabe si más adelante hay otro narrador o de repente se mantiene el mismo ¿No? Vamos a ver cómo no va. Muy bien, ¿Alguien más quiere comentarnos sobre eso? Por ejemplo, ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Qué es lo más ambientado? ¿Quién es el personaje? ¿O quiénes son los personajes? ¿Puedo decirle personajes? Claro. Ah, Axel es el sobrino, Otto Lindebrook es el tío, y Hans Jekyll es el guía. Ah. Eh. ¿Tienes por ahí alguna cita donde se mencione a uno al Menin de Anhelita? Sí. tienen que tener su cita chicos mi nombre es Axel y creo que debo de empezar diciendo que mi tío Linderbrook, profesor de mineralogía muy bien demostrado, profesor uno de ellos es Axel y me parece que es Axel el que va a tener que buscar el papiros y etc científico muy importante muy bien ¿dónde es el escenario? ¿dónde se están bien tanto todos chicos? la casa del tío el tío todo bien y la casa se te escuchan bien triste que tan feliz sonriendo es en Alemania en Alemania a ver nos ayuda con una cita para creerle el primer dice que su casa se encuentra en una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo ya muy bien y nos estamos olvidando de un dato Julio Verne ¿qué nacionalidad es? ¿y en qué año publicó esta novela? Julio Verne es francés francés muy bien ¿y dónde? ¿y cuándo la publicó? 1864 1864 1864 eso mira 1864 y para la época cuando él hablaba de viajes de cosas de ir a la luna de ir al centro de la tierra muchas de esas cosas en el año 2020 ya han sucedido muchas de esas cosas han sucedido a veces la realidad por eso dicen la realidad supera la ficción lo único que nos falta es ir al centro de la tierra eso sí es imposible ¿no? porque tú ves que en el centro de la tierra científicamente ya se sabe magma roca fundida ¿no? la temperatura sobrepasa los 1700 grados imagínate ¿ya? muy bien entonces un francés ¿no? un francés que comienza a hablar casi del futuro muy bien está ambientada profesor por ahí nos dijeron en Alemania a ver vamos a a desmembrar un poquito sobre los personajes ¿cómo son? o bueno ¿cómo es Axel? ¿quién me dice? ¿cómo es su personalidad? aparentemente por lo primero que hemos leído le gusta la mineralogía y le gusta comer le gusta la mineralogía y le gusta comer o sea es un científico es un científico es un científico ¿no? muy bien vamos a salir de de las preguntas de lectura literal y nos vamos a de inferencial lectura inferencial es decir cosas que no están textualmente en el libro pero que uno puede concluir uno puede deducir a partir de líneas ¿va? a ver te escucho ¿algún comentario de tipo inferencial? yo profesor yo puedo inferir profesor por todo lo que he leído que el profesor Lidenbrook no tiene ninguna pareja y aparte de su ayudante o sea Axel y la que hace la comida la gran Marte no la buena Marte viven solo ellos en esta casa ¿ya? muy bien por el momento eso es lo que podemos inferir ¿no? eso es lo primero más adelante vamos a a darnos cuenta que algunas cosas comienzan a destaparse eso es lo bueno de la novela ¿no? en un cuentito tú leías algo incluso esto es así claro porque yo había leído toda la historia pero acá no es más extensa la historia y te vas a dar con sorpresas ¿no? una cosa es ver una película y otra cosa es ver una serie muy bien ¿alguien más quiere comentarnos? yo profesor sobre sobre los padres de Arcel no se dice en ningún momento dónde están o qué pasó con ellos tal vez simplemente están en otro lugar o hayan fallecido no es algo que se cuenta en los capítulos que hemos leído aunque más adelante se puede decir qué pasó con ellos ya muy bien claro hay vacíos ¿no? en una novela ojo en una novela hay más personajes que en un cuento hay más personajes que en un cuento y ahí más adelante vamos a ir desmembrando también este tema de los personajes y quiénes están vinculados a ellos a ver otro más los escucho ¿Madrid? vamos chicos vamos chicos Axel está enamorado de de la ahijada del profesor de Grauven Axel está enamorado y verdad no los los alumnos anteriores no me han citado Milen ¿nos podrías dar una pequeña cita sobre eso por favor? dice mi tío con una gran sorpresa suya y sobre todo mía leyó te adoro bellísima Grauven ¿qué significa esto? exclama el profesor sin darme cuenta de ello había cometido la imperdonable sorpresa de escribir una frase tan comprometedora con que amas a Grauven prosiguió mi tío con acento de verdadero tutor ya muy bien muy bien así consistas todos por favor ¿alguien más? ¿qué se quiere ganar su notita? profesor yo Sarabia Sarabia te escuchamos el tío a lo que acaba de mencionar mi compañera Milen puedo decir que el tío no entiende nada relacionado a la vida porque él está investigando obras lo del pasado justamente ahí estaba descifrando con Axel unas palabras y le dijo a Axel que escribiera palabras pero al revés por decirlo así así ahí es donde Axel dijo escribió que ama a Grauven ahijada del tío muy bien una cita por favor tendrás en mi en mi en mi en mi cuento está en la página 8 donde acá dice a ver acá de manera que ama a Grauven prosiguió maquinalmente bueno dejamos esta obra y apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión abismado nuevamente mi tío en su absorbente contemplación olvidó de momento mis imprudentes palabras y digo imprudentes porque la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón pero afortunadamente la cuestión del documento absorbió por completo su espíritu muy bien muy bien así con citas ¿no? para poder creer lo que ustedes están diciendo ¿alguien más nos quiere ayudar con ese comentario? ¿con los comentarios de tipo diferencial? Nadia es nueve dieciséis se acaba la hora se podría inferir que Axel tiene mucha estima a su tío que lo admira por cómo es como la persona que es una cita de eso este Alexandra ¿no? una cita que nos puede ayudar ¿no? en el en el entendimiento o que nos ayude a a creer que lo que están diciendo los alumnitos se agarran ¿no? mientras Alexandra va buscando vamos a preguntarle a otro a ver le preguntamos a otro ¿alguien? bien nueve y dieciocho entonces lo dejamos aquí por favor la próxima clase esperamos que sea con más intervenciones ¿ya? con más intervenciones porque si no va a haber un un problema de nota así que vamos a dictarte tu nota ¿ya? vamos a dictarte tu notita escucha por favor y esa nota va a estar en base a los comentarios que has hecho y al librito que tenés de acá ¿ok? empezamos Arias Trece Sánchez Dieciséis Saravia Quince Palomino Dieciséis Gonzalo Lázaro Dieciséis Tineo Quince Díaz ¿se cree su libro? ¿no? Diez es su libro Catorce Coyaquíspe Ocho García Chen Quince Chacaltana Dieciséis Medrano Trece Centeno Doce Tejada 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 Vaya Es de Ander ¿no? Doce Cruz Cruz su librito y Béjar Catorce Cero Bien Esa es la notita del del día de hoy Chicos para la siguiente clase profesor ¿hasta qué capítulo vamos a leer? Estamos en el capítulo cuatro ¿no es cierto? Le vamos a meter seis capítulos ¿está bien? No te molestas ¿no? Por eso yo no he leído los primeros por eso por eso te dije tienes que seguir la secuencia porque se te va a hacer un placer ¿verdad? Vamos a leer hasta el capítulo número diez ¿ya chicos? ¿mucho? Yanelita ¿está temblando? Yanelita vamos a leerlo vamos a leerlo hasta hasta el capítulo nueve ¿ya? vamos a leerlo hasta el capítulo número nueve ¿ok? le salió una lagrinita Yanelita el capítulo número nueve los chicos entonces los espero la siguiente clase clasicitas y bueno como les dije ¿no? los chicos que han ganado se comunican en la tarde conmigo ¿verdad? papá o mamá o hermano o hermana que me escriba ahí coordinamos cómo les hago llegar su pequeño premio no es mucho pero bueno es de mi parte ¿verdad chicos? bien nos vemos en la siguiente clasecita ¿verdad? cuídense mucho por favor a vacunarse chao 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 profesor chao chao